Bienvenidos a la clase de Bolsa de Valores. Pueden ver todos los lives, lo que incluye nuestro programa de Bolsa de Valores. Bienvenidos todos. Vamos a ir en vivo. Aquí tuvimos bella transacción que duplicamos nuestro dinero en literalmente minutos. Abrimos a la apertura. Affirm se disparó muy rápido en nuestro One Stock. Más de 100% en horas en nuestro trade. Voy a enseñar cómo lo hicimos. Cómo abrir tu cuenta en la Bolsa de Valores. Escriban donde lo están escuchando. Bienvenidos todos. Pueden poner like. Siempre ponen abajo nuestro video, nuestra información de contacto. All right. Así que bienvenidos a la clase. Vamos a iniciar. Son las 2 en punto hora de New York. Bienvenidos todos al seminario intro de Bolsa de Valores. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años enseñando a personas alrededor del mundo. Hoy les voy a enseñar cómo abrir su cuenta para iniciar en la Bolsa de Valores. Qué corredores hay. Van a aprender cómo funciona la bolsa. Porque este es el mejor negocio que existe. Cómo pueden empezar a generar 1,000, 2,000 a la semana extra. Voy a enseñar cómo emitimos una orden. Cómo compramos, cómo vendemos. Siempre la diferencia entre éxito y el fracaso es el conocimiento. Mientras mayor conocimiento, mayor ganancia. Y como el 90% que empiezan este negocio no se educa. Ellos van directo a invertir sin el conocimiento. Y terminan pagándole a los 10% que sería exitoso. Como dice Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Mientras más aprendes, más ganas. Y si sigues haciendo lo que haces, vas a continuar recibiendo lo que recibes. Nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Que te enseña de A a Z. Te damos todo lo que necesitas. Esto es como aprender a volar un avión. Si tratas de hacerlo solo, muy probable que estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Todos los meses te entrenamos. Este mismo jueves y viernes tenemos nuestro primer entrenamiento. Que tendrías si te inscribes hoy. Todos los días hacemos trading en vivo. Y te alertamos oportunidades. Todos los miembros recibieron el trade hoy. Que duplicaron su dinero en horas. Te entrenamos. Vemos trades juntos todos los días. Te doy acceso a los softwares. Y te doy el capital para invertir. Te doy 25 mil dólares de mi dinero. Para tú iniciar, empezar a comprar y vender en la bolsa de valores. Y tú te quedas con 90% de las ganancias que hace esa cuenta. Te enseñamos cómo usar la plataforma. Qué estrategias. Puedes usar nuestras alertas. Solo tomas el trade. Pasas el examen. Ya tienes tú automáticamente en cuanto pasas el examen. Tienes tú 25 mil para hacer trading. Así que no hay ningún otro programa en la bolsa ni cerquita. Donde te damos las clases. Te damos el trading en vivo. Todos los días. Vemos transacciones juntos. Ponemos transacciones juntos. Te doy las alertas. Tú solo tienes que copiar el trade. Te doy el software. Y te doy una cuenta de trading en 25 mil dólares. ¿Crees que si trabajas conmigo todos los días, si yo te entreno, puedes tener éxito en la bolsa? Si te doy 25 mil dólares. ¿Cuánto dinero crees que puedes generar en la bolsa de valores? Entonces, nosotros poniendo transacciones juntos. Entrenándote. Esto es un valor que termina tu última oportunidad para tener acceso a vida. El precio por vida va a subir. Diciembre 1. Va a ser mil dólares más caro. Si quieren todavía tener la membresía por vida, tu última chance de tenerlo a 2,495. Piensa, si yo te doy 25 mil dólares para invertir. Trabajo junto contigo. Te agarro de la mano y ponemos trades juntos. Si tú puedes generar más de 2,500 dólares. Yo creo que puedes hacer cuatro veces más en tu primer mes. Así que si quieres tomar ventaja, puedes ir ahí, aprendabolsa.com. Y inscribirte hoy mismo. Solo pones tu email, tarjeta de crédito. Tienes la membresía por vida. Y encima, quiero que ganes dinero. Te voy a dar varios bonuses. Te voy a dar la clase de Forex. Un valor de más de 2,500 dólares incluido. Te voy a dar el acceso a las clases de Crypto. Y la alerta de Crypto. Te voy a dar los Tax Lanes. Y te voy a dar la estrategia de cómo rentar tus acciones. Así que el único riesgo que tienes es no tomar uno. Cualquier pregunta o duda nos pueden contactar aquí. Muchos de nuestros estudiantes, un estudiante ganó 21,000 dólares en una transacción con Amazon. Otro estudiante, nosotros ganó 13,000 con una empresa de Shopify. Este estudiante ganó 86,000 en una transacción. Y estos eran estudiantes que nunca habían invertido en la bolsa. Sin experiencia. Se aprendieron desde cero. Siguieron las alertas. Tenían el capital que les habíamos dado para Trade. Éxitos en personas todo alrededor del mundo. Así que todavía tienen unos días para el promo. Pueden ir ahí a AprendaBolsa.com Y se pueden inscribir hoy mismo. Ponen su email. Tarjeta de crédito. Promo. Acceso por vida por el pago de un año. Cualquier pregunta o duda nos pueden contactar. Unos meses de aprendizaje. Dedícate este mes de diciembre a aprender. Y tu 2024 puede ser completamente diferente. Ahora, ¿qué necesitas para invertir? ¿Necesitas una computadora con acceso a la internet? Un poco de capital de inversión. Una cuenta con un corredor de bolsa. Gráficos. Que te vamos a enseñar. Donde puedes ver tus gráficos. Y una estrategia. Que nosotros te probemos las estrategias. Vas a saber exactamente cuándo comprar y vender. Y porque este es el mejor negocio que existe. No necesitas empleados. No hay cuentas por cobrar. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Y puedes hacer. Tu dinero está trabajando por ti. Puedes vivir la vida a tus propios términos. Puedes viajar al planeta y seguir generando ingresos. Y que es lo que hacemos comprando y vendemos acciones. En la bolsa de valores. Y la bolsa está diseñado que siempre hay un comprador. Siempre hay un vendedor. Ok. Porque estamos comprando y vendiendo directo de los especialistas. Y lo único que necesitas tener. Que te vamos a enseñar hoy. Es un corredor. Que te va a dar la plataforma. Donde tú emites la orden. Y gracias ahora a la tecnología. Literalmente en segundos. Puedes hacer una compra. En segundos puedes hacer una venta. Y puedes trabajar esto de cualquier parte del mundo. Por ejemplo. Esta es una lista de corredores. Que quieren anotar. Aquí hay otra página. Que pueden comparar brokers. Que vamos a ir a verlos aquí. Y todos estos te dan una cuenta de práctica. Y te dan acceso a una cuenta real. Y para abrir una cuenta. ¿Qué son los requisitos? Muchos piensan que porque no son de Estados Unidos. No pueden abrir. No. Esto está abierto para casi todo el planeta. Puede operar en la bolsa. Llenas una aplicación. Si tienes un documento de identidad. Que puede ser un documento nacional. Un pasaporte. Una licencia de conducir. Un recibo de luz. Agua. Teléfono. Y ya vas a tener acceso. A todas las bolsas de Estados Unidos. ¿Cuáles son las tres principales? Es Nasdaq. En el Nasdaq. Vas a poder comprar empresas como Amazon. Google. Netflix. De ahí vas a tener New York Stock Exchange. Que vas a poder comprar empresas como Caterpillar. Vas a poder comprar empresas como Bank of America. Y los mercados secundarios. Hasta compañías extranjeras. Que vas a poder negociar como Toyota. Nokia. Compañías extranjeras. Que cotizan en Estados Unidos. Ok. Así que si por ejemplo vamos aquí a. Tradestation. Dotcom. Ok. Este es uno de los corredores. Que abren casi todas partes del mundo. Mira como todos tienen. Aquí su aplicación en línea. Puedes open an account. Eres un nuevo usuario. Y solo llenas los datos. Te va a preguntar. Pon los datos exactos. Como aparece en tu documento de identidad. Tu dirección. Como aparece en tu recibo de luz. Agua teléfono. Te van a preguntar. Tu información de empleo. Tu experiencia. Firma los acuerdos. Y ya solo depositas dinero. ¿Cómo puedes depositar? Mandas una transferencia. Que cuando vas a Trade Station. Ok. Baja aquí a Sign In. Puedes entrar a la cuenta práctica. Mira como dice Simulator. La cuenta real. Lo bonito que esto es basado en web. Así que puedes operar de cualquier parte del mundo. Y aquí tienes el Client Center. Que puedes negociar. Aquí puedes depositar y retirar el dinero en cualquier momento. Ganas mil dólares. Todos los que ganamos hoy en Affirm. Ve a la movida que tuvo. Les voy a enseñar ahí el Trade. Cómo viene la alerta. Cómo se vuelve emitido. Si tú pones un Trade. Solo entras a tu cuenta aquí. Que va a entrar el simulador para enseñarles. Vas a tener un usuario y contraseña. Ok. Aquí te vamos a enseñar. Puedes negociar acciones. O puedes negociar opciones. Por ejemplo. Puedes ver. Esta fue una que hicimos la semana pasada. Que va ganando seis mil dólares. Aquí te dice cuánto vas ganando. O perdiendo por transacción. Ok. Y todos los días. Nosotros te vamos a alertar los trades. Por ejemplo. Si voy aquí. Ok. Miren esta. Ok. Les dije a todo el mundo. Compren Affirm. El contrato de diciembre 8. El 30 call. Estaban 40 centavos. Miren. Ahora mismo. Así que solo tuviste que poner Affirm. Diciembre 8. El contrato de 30. Mira cómo ahora está en 1.21. 200 por ciento. Quiere decir. Si hubieras puesto mil dólares. En la mañana. Se te convirtieron en tres mil dólares. Lo alerté. En cuanto abrió la bolsa. Esta mañana. Lo puedes cerrar hoy mismo. Y estaba más alto. Todavía creo que puedes subir mucho más. Siempre todas las semanas. En este grupo. Te doy la mejor transacción. Un trade. No tienes que poner 20. 30 transacciones. Una transacción. Por supuesto. Mil. Tres mil. Tendrías. Dos mil dólares de ganancias. Ya terminaste. Si ya no quieres poner otra transacción. El resto de la semana. Podrías tener el descanso. Ganaste más de lo que gente gana en un mes. En tu transacción. Colocando este trade. Voy a enseñar aquí. Por ejemplo. Si entras ahora. Aquí estaríamos tarde. Pero. Para enseñar. Click. Aquí estamos jugando contratos de opciones. Calls son contratos que ganan cuando sube la acción. Puts. Cuando baja la acción. Y aquí puedo ofrecer un poco más. Puedo decir. 1.30 por ejemplo. Y doy. Aquí. Por ejemplo. Aquí invertiría mil dólares. Y hago click. Voy a orders. Y miren como dice. Affirm. Se compró. Si quiero comprar la acción. Esto es para jugar. Las. Lo que se llama opciones. Sobre las acciones. Y esta sección. Es donde podemos jugar las acciones. Ok. Así que aquí. Por ejemplo. Si yo quiero comprar la acción de Affirm. Ok. Solo voy aquí a Trade Station. Pongo Affirm. Ok. Pongo. Quiero comprarla. 29 mil dólares. Hago send. En este caso. Puedo comprar una acción. Mil acciones. Me compró. Y si quiero venderlas. Miren aquí. Por ejemplo. Acabamos de comprar Affirm. Las acciones. Miren el call. Ya va ganando 188 dólares. Aquí en vivo. Nuestra acción va ganando 19 dólares. 30 dólares. Si yo quiero venderla ahora con 30 dólares. Solo digo close at the market. Y me cierra esa transacción. Ok. Así que. Esto es como una. Y este es uno de los brokers. Podemos ir a. Este es uno de mis favoritos. Siento que la plataforma es muy amigable. Trade Station. Podemos usar cualquiera. Nosotros no estamos afiliados con ningún broker. Choice Trade. Es otro. Ok. Este abre en casi todos los países. Ok. Este es otro broker. Thinkerswim. Que lo acaba de comprar. Charles Schwab. La plataforma. Este es otro muy buen broker. Pueden abrir aquí una cuenta con Schwab. Ok. Así que aquí pueden. Invertir en casi cualquier. Corredor del. Planeta aquí. Right. Uno muy bueno para la gente en Europa. Interactive brokers. O internacional. Right. Casi todas partes del mundo. Aquí pueden abrir una cuenta. Negociar acciones. Como tiene. Open an account. Aquí interactive brokers. También está. Muchos usan esta. Porque la tienen. Su aplicación. En el teléfono. Robin Hood. Porque esta solo abre para. Personas de Estados Unidos. Trade Station. Es muy internacional. Choice Trade. Es muy internacional. Right. También está Webull. Que abre en Estados Unidos. E-Trade. Que también abre en Estados Unidos. Right. Que lo compró Morgan Stanley. Hace unos años. E-Trade. Otro corredor muy grande aquí. Que pueden negociar. Las acciones. Y solo tienes que tener la estrategia. Este. Cómo encontrar estas acciones. Qué patrón estamos buscando. Tenemos otra. Que la vamos a ver hoy. En el club. Que la damos. Que está igualita. Que esta. Yo te encuentro los trades. Recuerda todo lo que te estoy dando. Ok. Te estoy entrenando todos los meses. Clases en vivo. Lo hacemos en diferentes partes del mundo. Lo puedes ver desde tu casa. En cualquier parte del mundo. Trading en vivo. Onde tú copias. Los trades. Software. Seasonality Trader. Que busca la mejor época. Hay acciones. Que todos los diciembre. Han ido a la alza. Y te doy la cuenta. Que tú ganas 90%. Yo me quedo con 10%. Te quedas con 90% de lo que gana la cuenta que yo te doy. Piensa hoy mismo. Yo te di el trade. Affirm. Subió. Ganaste. Con mi dinero. Y tú te quedaste con 90% de esa. Ganancia. No hay ningún otro programa en el planeta. Que te entrena. Te da clases. Demonstrates. Juntos. Si tú lo quieres hacer en tu cuenta. También lo puedes hacer. Puedes tener mi cuenta de 25 mil. Más tu propia cuenta. Ok. Si quieren aprovechar. Quieren aprender. Quieren iniciar. Este es el mejor negocio del mundo. Quieren aprender a poner su dinero. A trabajar por ti. Hay dos cosas en la vida. O vas a aprender. A poner tu dinero a trabajar por ti. O vas a trabajar. Toda tu vida por el dinero. Tú decides. Quieres trabajar toda la vida por el dinero. De 9 a 5. Yo creo que mereces mejor. Que estar todo el día. Trabajando. O aprendes a poner tu dinero a trabajar. Y vives una vida de libertad. Voy a abrir preguntas aquí. Vamos a ver los que están en Zoom. Los que están en YouTube. Ok. Ahí estamos. Alguna pregunta que tienen. Sobre cómo abrir su cuenta. A ver cómo empezar. En la bolsa valores. Cómo abres tu. Cuenta aquí. Es muy simple. Pueden ir aquí a Trade Station. Open an account. Una vez tienes tu cuenta abierta. Te toma literalmente un día. Como mucho. Minutos para ir a la aplicación. Mientras que procesas la aplicación. Le depositas dinero. Y ya estás listo. Para empezar a ganar. Dinero en la bolsa de. Valores. Ok. Y de ahí vamos a ir enseñándote. Tácticas. Como hemos visto aquí. Cómo ganar dinero. Con estas tácticas. Si quieren el promo. Antes que sube. Donde te damos el capital. Hacemos Trade juntos. La membresía por vida. Para todos los mil. Empezando diciembre. En todos los mil veinticuatro. Va a subir mil dólares. Así que se están ahorrando ahora. No van a pagar los tres mil cuatro. Nueventa y cinco. Por membresía por vida. Todavía tienen unos días. Para tener la membresía por vida. Por dos mil cuatro. Noventa y cinco. Ahí piensen. Un Trade. Con veinticinco mil dólares. Que yo te doy. Si crees que puedes generar. Más de dos mil quinientos dólares. Se va a pagar solito. Tu educación. Tu aprendizaje. Tu primera transacción. El Trade de esta mañana. Imagínate si hubieras puesto diez mil dólares. Lo hubieras convertido en treinta mil. Y no tienes que ir a buscar tú los diez mil. Yo te estoy dando el capital. Para el Trade. All right. Bendiciones a todos. Ganemos juntos. Nos pueden contactar. Abajo de nuestro video. Está Whatsapp. All right. Se van aquí. A cualquiera de nuestros videos. En YouTube. Vicente Luz. Aquí abajo. Está nuestro links. De Whatsapp. Haces click. Puedes hablar con un asesor. Estamos aquí para guiarte de la mano. All right. Lo voy a poner aquí. En el chat. O hay que preguntar. Contáctenos. Ahora mismo. Lo voy a poner en YouTube. ¿Quieren llamarnos ahora mismo? Está la página donde pueden inscribirse. Tú decides si quieres. Ganar junto con nosotros. Hoy mismo. Por no tomar acción. Ya perdiste una oportunidad esta semana. Es lo bonito de la bolsa. Hay tantas oportunidades. Ya perdiste tu primer. Chance de ganar dos mil dólares esta semana. De convertir mil a tres mil dólares. Tenemos otras oportunidades. Tú decides si quieres seguir perdiendo oportunidades. O quieres tomar acción. All right. Bendiciones. Feliz tarde. Bendiciones. Bendiciones.